Bajo el lema que habemos todos, el Colegio Público de Azpilagaña ha acogido la primera fiesta a favor de los programas Britishipay, organizada por la Federación de Apimas Britila. El lema que utilizamos en diciembre cuando nos manifestamos y que seguimos manteniendo, un poco como nuestra bandera, que en el sistema de enseñanza tenemos cabida a todos. Y de hecho es una fiesta que la hemos organizado nosotros, pero que todo el mundo está invitado. El tiempo ha acompañado y varios centenares de personas han participado en este primer encuentro de alumnos y familiares de estos dos programas de aprendizaje que ha sacado a la calle las lenguas extranjeras. Está enfocado todo al tema del inglés y bueno, es una forma también de participar, es una fiesta familiar de participar padres con hijos. Yo por ejemplo mi inglés, pues ¿qué quieres que te diga? Mi nivel, el de mis hijos probablemente será mejor. Pero es una forma de participar con ellos y de incentivarlo y de ver que los idiomas al final son para comunicarnos y se pueden hacer muchas cosas divertidas en el idioma que sea. Nosotros en inglés, otros en alemán, otros en euskera y otros en lo que sea. Los idiomas son para comunicarse. Esta ha sido la primera fiesta en favor de los programas British Empire Navarra, aunque habrá más. Quieren que se convierta en un acto anual. Hinchables, cuentacuentos y multitud de juegos para demostrar que ellos también tienen que caber.